Entonces, ¿qué? Vamos. Está bien, pero quizá rápido. Ya no voy a decir... ¿Ese? ¿Ese es uno infeliz que me quiere quedar la clientela en la mano? Ah, sí. ¿Y eso? Pues ya ve... ¡Ay! Apera, Apera... Ah, yo... Apera Apera La au, apera 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 O ¿Qué es lo que está escuchando? 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 ¿Qué es lo que está escuchando?